Hola traigo, ¿cómo estás? El día de hoy es 25 de marzo del 2020, estoy en la página de la Bolsa de Valores de Lima, fíjate que, bueno, vamos a comentar, estoy en la página de la Bolsa de Valores de Lima, miércoles 25 de marzo, como puedes ver, 2020, y bueno, el día de hoy vamos a hacer un análisis de Unión de Cerveceras Peruanas, Bacus y Johnston, ok, vamos a hacer el análisis, un análisis muy rápido, primero, bueno, estamos en la página, como podemos ver de esta empresa, vamos a ver los beneficios que paga, fíjate que paga beneficios trimestralmente, excelente, excelente, ya saben que a mí me gustan las empresas que pagan beneficios, puedes ver el gráfico anual, fíjate el gráfico anual, la directriz alcista quedó teniendo, haciendo un máximo en 32.35, después hizo esta pequeña caída en 30.70, y después hizo otra en 31.99 para caer ahora en el precio de 24, fíjate que el precio final es de 24 como precio actual, ok, precio actual de 24 soles por acción, en formación, bueno, acá vas a encontrar el histórico de la cotización, hechos de importancia, en información financiera, lo que nos interesa, el tema de información financiera, los rápidos, ¿no? La ratio de liquidez, fíjate que ha tenido un ratio de liquidez que no ha variado mucho, de 0.6757 en 2015 a 0.5531 al 2018. La rotación de activos es un tema que, bueno, particularmente de 1.02 a 0.70 en el 2018, acá podría haber alguna, habría que ver qué cosa ha pasado acá, y obviamente hay que ver los ratios, los ratios del 2019, es decir, hay que hacer un análisis del 2019 para ver si es que estos ratios han continuado así o han disminuido. En el ratio de solvencia, es una solvencia que ha ido en aumento, fíjate, una solvencia en aumento, así que es una solvencia adecuada. Y lo que me gusta más de esta empresa es la rentabilidad del patrimonio, fíjate que de 60 en el 2015 a en el 2018 ha llegado a 81% de rentabilidad sobre el patrimonio. Bueno, vuelvo a repetir, hay que hacer los estados financieros del 2019 y no te olvides que ya en abril salen los datos trimestrales de esta empresa, así que también con eso también vamos a hacer el análisis, ok, el análisis de inversión, para ver si esta empresa pues nos conviene o no, ok, y gráficamente un poco más ya detallado el gráfico, fíjate como el movimiento es totalmente alcista, el precio que habíamos determinado y el día de hoy está en un precio de 24, habíamos dicho 24, pero mira, fíjate que no ha pasado ya otros mínimos anteriores, no ha pasado otros mínimos anteriores y se ha quedado en este, en esta zona, en esta zona que estamos viendo acá, dándonos una probabilidad de que el precio pueda hacer un movimiento alcista, si bien es cierto que las caídas es fuerte, tiene velas bajistas, el precio todavía podría caer un poco o hacer un rango aquí en esta zona, ok, en esta zona, para hacer el movimiento alcista que estamos esperando, así que hay una gran probabilidad de que el precio pueda hacer un movimiento alcista, pueda subir, tal vez no en este instante va a llegar pues a los máximos que hizo a inicios del año 2020, pero hay una gran probabilidad de que el precio empiece a hacer otra vez la conducta alcista, ok, así que tenemos unos muy buenos datos acá, como digo, hay que ver todavía el año 2019, hay que hacer un análisis de eso, y también puedes verlo el trimestral de este año 2020, muy bien, espero haberte ayudado con este vídeo, recuerda suscribirte al canal, activar la campana, si tienes algún comentario, alguna consulta, puedes hacérmela a mi número de WhatsApp, que voy a dejar en la descripción de este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campana, porque todos los días estamos haciendo análisis, no solo de la Bolsa de Valores de Lima, sino también de otros productos financieros de otros mercados, nos vemos en un próximo vídeo.